Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, estamos en el sur y seguimos jugando Free Fire en el sur. Queremos volver a levantar la cuenta que teníamos el sur, porque el pin del sur, evidentemente, es mucho mejor que el pin del norte, pero vamos a seguir jugando también en el norte, vamos a ser directos también en el norte. Bueno, vamos a jugar una clasificatoria individual, a ver hasta dónde podemos llegar y qué podemos hacer. Acá, obviamente, al tenerla tan inactiva tanto tiempo, hemos bajado mucho, pero igual, no importa. Vamos a subir rápido. De a poco vamos a seguir subiendo. Vamos a ver con qué nos encontramos. Che, no puede demorar tanto, es que estamos tan abajo que da hasta pena. Vamos a ver si podemos calentar un poco los dedillos. Necesito clan para el sur, así que aquellos que me quieran invitar a su clan, estoy aceptando. Vieron que entro, juego un par de partidas con ustedes y me salgo. Aquellos que tengan clan, que sea un clan, a ver, que sea gente activa, bueno, voy a estar entrando con ustedes, participando y jugando con ustedes. ¿Les parece? Así que me pueden invitar y podemos hacer algo juntos. Bueno, vamos. ¡Capella! Si te agarro, capella. Bueno. ¿Capella o no capella? Acá está el otro, Nick. Hay uno meando, vine, vine. ¿Qué haces ahí? Te vi. Te vi, salvaje. Te vi. No se mean las plantas. Salí de ahí. Salí de ahí. Bueno, bien. Vamos arriba. Vamos a ver qué hacemos. Vamos a ver cuánta gente cae. Bueno, espero que se estén cuidando con el tema del Corona Vichus. Vichus Corona. Me voy a tirar ahí, eh. Me voy a tirar ahí. Viene para acá, miralo. Miralo. Se va. Uno atrás. Se fue. Se fue, se fue. Estoy mirando a ver si veo alguno. Se fue, eh. Se fue. Yo te esperaba con mucho amor. Yo te hubiera esperado con mucho, mucho, mucho amor. Allá está, mirá. No, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ya lo vi dónde está, ya lo vi dónde está. Lo vi dónde está. Está en el puente. Saca venir para acá. Y rápido. Necesito armas. Necesito armas. Ya se están tirando, ya se están tirando. No te puedo creer. Qué activos que están. Ay, me asustó. Me asustó el bicho mío. Madre mía. Porque hay uno que... Es un bot. Es un bot. Menos mal que es un bot. Ay, va a agarrar arma, va a agarrar arma. Va a agarrar arma el hijo de la madre. Era un bot, era un bot. Menos mal. Tenía una linda mochila. Linda mochilita. El bot. Oh, qué de acá. Mirá lo que encontré acá. Una SKS6. Me quedo con esta. Me quedo con esta. Ah, qué de acá arriba. Nada. Yo para... Ah, vení, vení, vení. Por acá, por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí, una fama. Fama, no la quiero. Fama, no la quiero. Sigo, sigo, voy para acá arriba. Voy para aquí. A ver qué pasa. Un coche. Este no debería estar acá, eh. No debería estar acá, ese auto. Se fue, se fue. Hijo de la madre. Se escondió, ¿a dónde se fue. ¿Cómo se pudo ir tan rápido? La sanguijuela. Fuerte, muerte, muerte, sanguijuela. Me voy a quedar con la escopeta. Me voy a quedar con la escopeta. No, no me voy a quedar con la escopeta. Yo no soy bueno con la escopeta. Me voy a sacar esto de arriba. Y me voy a sacar esto de arriba. Yo no soy bueno con la escopeta. Vamos, ahí, vamos. Con la escopeta, no, soy bueno. Llego hielo. Me llevo esta. A ver si me voy a llevar esta, eh. Voy a buscar el muerto, a ver qué pasa. Tengo hielo. Ahora, no pego nada con... No pego nada, eh, con esa arma, eh. No pego nada con esa arma. Aquí, por acá, aquí, por acá. Acá tiene que haber gente, eh. Todo luteado, eh, así que... Ojímetro. Hay que arrimarse a la zona. Tira, tira, tira. Está en la vida, ¿no? ¿Dónde está? Estoy de tiempo, estoy de tiempo. No me enteré, ¿ah? No. Ya me pongo el tres. Aquí está el chip. Ahí está. Ahí está. Toma, paloma. Toma, paloma. Bien. Llevo esto. ¿Sabes qué? Voy a cambiar esto por esto. Bien. Ahora sí, me curo. Y me vuelo. Me vuelo. Vuelo, vuelo. Vamos, vamos. Una acá. Una acá buena, pero me voy a cargo en esta. Necesitaría una mira. Acá no hay nada, eh. Una mochila pedorra. Acá hay un jeep. Está allá arriba la... Se cierra allá arriba la zona. Por acá. ¿Por qué vas corriendo? Sí. Un xm8. Uh, un xm8. Los muertos. Cascó. Yo tengo un casco al tres. Un xm8. Hay que subir. Quedan seis. Mira. Un xm8. Un xm8. Un xm9. Con este XM8, pegas y pegas, usé el LAN porque está muy buena, tengo un hielo solo, que siguen habiendo 6, en estas zonas nos encontramos, en esta zoneta nos encontramos, siguen habiendo cadáveres acá, eh. Ok. 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 cuatro, quedan cuatro meto un hielo adelante, ¿lo vieron? estoy adelante, estoy adelante yo estoy en zona, eh, metí otro hielo no sé a dónde va, con tanto hielo no sé a dónde quiere ir pero está ahí, está ahí, está ahí yo tengo un hielito solo ahora se habrá ido por atrás está ahí todavía ¿dónde está el rey payas? ¿lo voy a buscar? ¿o qué? está ahí, está ahí está ahí adelante podría ir a buscarlo con... tendría que ir a buscar los hijos de la madre, ¿no? no se va no se va no se va no se va por qué se va se fue, se fue huyó rápido tengo un danger acá tengo un danger acá si veo otro, a ver si lo veo ¿dónde estás chiquelín? el danger me quiere complicar la vida voy a llevar el monster bueno, vamos a buscar posición ¿dónde está? ¿dónde está? no lo vi, no lo vi yo lo vi qué boludo, qué boludo, meté el hielo quedaba uno qué boludo, meté el hielo qué boludo, meté el hielo qué boludo, meté el hielo bueno, bien igual, bien igual bien igual no metí el hielo, cuando tenía que haber metido el hielo no lo metí quedaba uno quedaba uno quedaba uno y la ganábamos impresionante bueno, gracias vamos la próxima vamos por oro vamos por oro dos bueno, si les gustó regálame un me gusta suscríbanse ahí se lo matamos te hago la hueltereta y te hago el baile de la grulla chau 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 los quiero chau, ah, para, para que hay acá para, para, que hay que hay algo, que hay algo que me gano, que me gano ir colección de huevos a ver, a ver que puedo cambiar esperen, esperen porque creo que podemos cambiar algo en la colección de huevos habíamos agarrado una cantidad de huevos impresionantes la otra vez pará si o no pedir, regalar obtener eh, obtener bien colección de huevos otra vez ir otra vez colección de huevos a ver no tenemos tenemos que girar 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 que ganamos confirmar girar girar confirmar pero todos salen todos repetidos los huevos tengo otro toque más tengo otro toque más no, no tengo no tengo nuevo modo nuevo modo asesinato asegurado opa ya está el nuevo modo pará, pará, pará a ver, tenemos acá recompensas para ti eh recompensas para ti eh son de regalos a ver si hay si me dieron una caja bien una caja una caja es una caja equipado rápido eh a ver acá 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 nada acá nada acá nada hay eventos ahora cerramos los eventos y vamos a los eventos de vuelta vamos a ver vamos a ver el modo modo ¿está el nuevo modo? ¿está el nuevo modo? si bueno pero eso lo vamos a ver en el próximo video chau 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 los quiero chau 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 ¡Suscríbete al canal!